La prostitución. La prostitución. Los puteros compran la desigualdad. Y decimos que sin prostitución no hay trata. Una explotación que hemos llegado a normalizar en nuestro hábito. Avanzaremos aboliendo la prostitución. Los cuerpos de las mujeres ni se venden ni se compran, compañeros y compañeras. ¿Qué sienten todos ustedes cuando ven los burdeles? Perseguir el proxenetismo. De mujeres que son efectivamente esclavizadas y prostituidas. Nosotros tenemos una posición muy clara. Hay que perseguir a los proxenetas. Hay que prohibir la prostitución. Muchas gracias. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo. El programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás, que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas. ¿Saben ustedes ante quién? Ante el todopoderoso. Ya han visto, ya han visto el vídeo. El cinismo. La mentira encarnada en un partido. Ese partido que habla que va a acabar con la prostitución es el partido cuyos diputados más utilizan los servicios de las señoritas de compañía. Además, acompañadas con viagras y con cocaína. No es la primera vez que pasa esto, amigos. No es la primera vez. Si es que, se lo comentaba ahora a mi compañero. Digo, si es que esto ya no nos sorprende. ¿Se acuerdan ustedes de Roldán? Cuando le cogieron al director general de la Guardia Civil, si alguien no se acuerda. Cuando le cogieron con fotos también con prostitutas, en carzoncillos y tomando droga. ¿Se acuerdan del caso de los seres? Si es que es un empezar y no terminar con estos del PSOE. Y se le llena la boca en contra de la prostitución. Vamos a acabar con la profesión más antigua del mundo. Dejaros ya. Dejaros ya de decir simpleces. Y por lo menos comportaros con un poco de decoro. Y dejar de ir tanto de prostitutas o de putas. Y de tomar tanta cocaína. Y der un ejemplo a la sociedad. Porque amigos, ¿qué es lo que decía el Tito Berni? ¿Se acuerdan ustedes de ese vídeo electoral de Tito Berni acompañado con Pedro Sánchez? ¿Qué es lo que iba a hacer el Tito Berni cuando llegara al Congreso de los Diputados? Miren lo que decía. Soy Juan Bernardo Fuentes. Candidato al Congreso de los Diputados por la isla de Fuerteventura. Me presento porque quiero contribuir a este proyecto socialista que quiere cambiar España. Que quiere una España que avance y una España que crezca hacia el futuro. Una España de igualdad. Una España de principios. Una España de valores. Cuento contigo. Vota PSOE. PSOE. Por la España que quieres. Ahí la tenemos. Como predican con ejemplo. Por la España que quieren. ¿Querían ustedes una España de putas y coquinómanos? ¿Querían ustedes que sus representantes en el Congreso de los Diputados utilizaran sus puestos para beneficiar a determinados empresarios y perjudicar a otros a cambio de grandes mordidas? ¿Está en la España que queremos, Pedro Sánchez? ¿Está en la España de principios y valores que estaban ustedes defendiendo? Pero es que a mí me hace gracia. Es que yo creo que principios y valores está o tachado en el diccionario de los miembros del Partido Socialista o directamente en el diccionario del Partido Socialista. Cuando se pone principios pone prostitución y valores pone cocaína. Señor Sánchez. Seguramente. Seguramente. Porque hay que empezar a traducir el lenguaje socialista. El lenguaje socialista, amigos, no es el lenguaje que ustedes o yo podemos entender o la Real Academia de la Lengua Española. No, no, no. El lenguaje socialista tiene un doble sentido. Cuando ellos dicen valores, pactar con la ETA. Cuando dicen principios o igualdad, sí, sí, romper, trocear España. Ese es el lenguaje socialista. Ahora, cuando ustedes defienden el Estado Constitucional, el Estado de Derecho, usted es un fascista. Ese es un poco el lenguaje socialista. Vamos a escuchar, porque quiero que vean un vídeo de los socialistas, cuando hablaban, Sánchez hablaba de corrupción. Se le llenaba la boca de corrupción, que nosotros vamos a acabar con la corrupción. Pero, ¿cómo vais a acabar con la corrupción si sois el partido más corrupto de Europa, con más condenados por corrupción, por mucho que mentáis, por mucho que estéis dominando los medios de comunicación? Sánchez, ¿cómo vais a acabar con la corrupción? Vosotros, que tenéis las manos, las manos llenas. Escúchenlo. Corrupción, 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 es veneno para la democracia. Corrupción, 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 y yo más, yo más contundente. Corrupción, 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 yo más implacable. Basta ya de engaños y de fraudes. Basta ya del capitalismo de amiguetes, que tanto daño ha hecho a un pueblo honesto, trabajador y decente, como es el español. Es la hora de devolver la decencia y la limpieza a la política española, compañeros y compañeras. ¡Basta ya! Muchas gracias. Basta ya, compañeros y compañeras, basta ya, compañeros. Es la hora de la decencia, de limpiar la política, decía a grito pelado. Este psicópata, aquí amigos, por favor. O sea, es que no se lo cree ni él. Este hombre, cada vez que habla, sus palabras, pues se enfrentan a la realidad. Y es que la realidad y las palabras de Sánchez nunca coinciden. ¿Por qué no coinciden? Porque no dice una verdad, aunque se equivoque. Y lo cierto es que la corrupción estructural de estos señores es constante a lo largo de la historia. Hemos visto casos de corrupción que nos han hecho temblar. ¿Se acuerdan ustedes del crimen de Estado? ¿Cómo cogían y se gastaban el dinero? Por cierto, en prostitutas y droga. Y luego cuando contrataban a los sicarios, en vez de contratar profesionales para acabar con los terroristas, contrataban a bandarras que mataban o secuestraban a gente inocente. Eso es el Partido Socialista. Si ustedes se quieren tomar en serio este partido, pues para mí, amigos, es un problema porque gobierna España. Pero es un partido que tendría que estar muchos años en la oposición o si desapareciera sería un gran favor para una nación que se llama España. Hoy, amigos, tenemos un superprograma. Vamos a hablar también de lo que está pasando con el Barcelona. Atención que en el caso Barça Gay hay un árbitro que relaciona directamente al gobierno de Pedro Sánchez. ¡Qué raro! ¿Cómo le va a relacionar a Pedro Sánchez cuando es un gobierno pulcro y blanco que lucha contra la corrupción? Era rarísimo. Pero también hablaremos de esa moción de censura con el señor Tamames. Los cinco puntos principales que va a presentar también vamos a tener en el programa de hoy el pacto secreto entre Bonderlayer y Pedro Sánchez. ¿Por qué Bonderlayer le está manteniendo a Pedro Sánchez? Pues vamos a hablar de todas esas claves. Hablaremos del caso Dani Alves. Y nos iremos directamente a lo que está pasando en Venezuela con esas primarias de la oposición. ¿Dónde los chavistas se han infiltrado? No se lo pierden, amigos. Pues como siempre les digo, empieza la rebelión. ¿Me quieren acompañar? Pues con nosotros estarán los mejores. ¡Con nosotros estará el gran Roberto Centeno! También estará nuestro querido Carlos Cuesta para hablarnos del caso Berni. Y el profesor Pablo Victoria junto a Graciano Palomo. Y esta semana nos acompañará también nuestro querido Rubén Tamboleo, que vuelve al programa de Mundo de Rojo junto a un clásico ya. Nuestro abogado de cabecera Jorge Vázquez. Y nuestra querida Mayvor Petit, que ya ha vuelto después de un mes a Nueva York. Señor, recordarles a ustedes que nos pueden ver en la TDT en Madrid, en Valencia, en Zaragoza. Un abrazo a los amigos de Zaragoza. Decirles también que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos hablando que nos pueden seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram. Por supuesto, nos pueden seguir en YouTube, en Distrito TV. Desde aquí un fuerte abrazo a siempre. A esa labor, amigos, de Mari Carmen y sus guerreros. Es una labor titánica que hay que reconocer día sí día también. Y de la cual, desde aquí, le mando un fuerte beso y decirle que me siento muy orgulloso de ella. Recordarles que nos pueden mandar también sus mensajes al teléfono de WhatsApp. Que a continuación les voy a decir al 669-7286-773. Ahí lo tienen ustedes. Además, pueden seguirnos con información exclusiva en nuestro canal de Patreon. www.patreon.com.br Decirles que pueden ver Distrito TV a través de cualquier aplicación. Si ustedes tienen un teléfono móvil, se baja la aplicación. Si ustedes tienen una televisión inteligente, se van al Counter Store, se baja la aplicación. Si tienen una televisión que no es inteligente, cómprese un Fight TV Stip. Que sea compatible con Xiaomi, Google y Amazon. Y hacen lo mismo. Se van al apartado de bajarse aplicaciones, se la bajan y la verán desde cualquier lugar del mundo. Y si están en los Estados Unidos, pues lógicamente nos pueden seguir a través de Roku. Y continuamos, continuamos porque ya hemos avanzado en este editorial que yo creo, amigos, que había que hacerlo. Había que hacerlo por una sencilla razón. Porque cuando la izquierda, la corrupta izquierda, pues salen sus casos de corrupción, parece que no pasa nada. Si ustedes ven, pues cómo se está comportando la bruneta mediática del marxismo. Sí, esos, el diario, la vanguardia, los programas de nuestro querido Ristos. Toda esa bruneta mediática que por cierto, que por cierto, siempre nos califican como ultras. Señores, yo les digo una cosa. Si nosotros, que defendemos la constitución, el Estado de Derecho y el régimen de 78, somos ultras. Ustedes que apoyan al marxismo, a la rotura del régimen y la destrucción del Estado de Derecho. Y además, como el señor Ristos apoya de vez en cuando a aquellos que dieron un golpe de Estado, o como la vanguardia, que hay que decirlo, la vanguardia han sido los mamporreros de ese golpe de Estado. Si nosotros que defendemos la legalidad vigente somos ultras y ustedes que la quieren destruir, entonces ¿qué son? ¿Panfletos basura? ¿Programas basura, Ristos? ¿Programas de mamporreros al servicio del marxismo cultural que quieren ocultar la verdad y además quieren desprestigiar y destrozar socialmente aquellos que cuentan lo que ellos no quieren que se escuche. Pero bueno, sigamos ante esta avalancha mediática que trata de nuevo de tapar un caso de corrupción que no tiene precedentes, o sí tiene precedentes en el caso de PSOE. Pero que le ha estallado a Pedro Sánchez en un momento más delicado, porque es su gobierno, su gobierno. Ahí le tenemos, ahí le tenemos, ahí está el tío Sánchez y el tío Berni. Porque ahora vamos a ir poniendo fotos, veremos fotos de cómo el tío Berni pues estaba con esas chicas de compañía, se hacía la foto, porque claro, fíjense ustedes qué tranquilidad y cómo estaría, ahí la tienen ustedes las fotos, cómo estaría el tío Berni actuando a sus anchas, a sus anchas. Porque hay que decir una cosa, venían los empresarios de Canarias, pasaban por el mediador, pagaban la mordida y luego el tío Berni les compensaba. Entonces, ¿quién? ¿De dónde salía ese dinero? Lógicamente salían de las estructuras del Estado y del gobierno de España. Por lo tanto hay que seguir investigando, porque hay que saber quién está detrás de todo esto, porque ya han salido contratos del Ayuntamiento de Valencia, que salían por parte del tío Berni. Pero esta es la realidad que vivimos, una realidad paralela que intenta la izquierda y el marxismo cultural ocultar. ¿Se acuerdan ustedes cuando la señora Rita Barberá le estaban acusando por un pitufeo de mil euros? La campaña mediática feroz, cuasi-asesina, que la llevó directamente a la tumba y luego vemos como no se hace un programa especial de señor Ferredas, porque no hace un programa especial como hacía con los del Partido Popular cuando detuvieron a Rodrigo Rato, o Jordi Évole, porque no haces esas entrevistas mordientes para que tu público, tu público, que es un público que le gustan los medios marxistas, pues por lo menos sepan la verdad. Para mí, amigos, es un delito informativo, es un delito informativo lo que hacen estos medios de información. Ocultar, manipular, apesebrar a una parte de la población española, para que determinados tipos, que no tienen ni principios, ni valores, y nunca lo tendrán, o aunque salgan con envidios diciendo que los defienden, se mantengan en el poder. Porque esta gente, esta gente siempre hace lo mismo. No nos engaña, no nos engaña, amigos. No es la primera vez que salen casos de corrupción donde está el partido que quiere acabar con la profesión más antigua del mundo, en contra de la voluntad de las prostitutas, que quieren trabajar y hacer su profesión libremente. Y yo digo, no, hay que acabar con la prostitución con los clientes, pero si los principales clientes de la señorita de compañía son los diputados, o una parte de los diputados del PSOE, que están en el Congreso, o que estaban en Andalucía, o en otros lados. ¿Cómo van a acabar? Es un cinismo brutal. Pero, ¿dónde está la crítica de los medios marxistas? ¿Dónde estás, Risto? Sí, sí. No, 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 hombre. Ahora dirán, hombre, sí. Sí, sí, la han atacado. Es que ahora el tío Berni es el demonio. No, no. El tío Berni formaba parte del Partido Socialista. Y ya se habla de 15 diputados. Y ya han salido 8 diputados, que ya los ha sacado Eduardo Inda. Y ya, amigos, cuando se empieza a investigar, se empieza a ver que hay contratos. Contratos de fundaciones que están relacionados con ministerios, como el ministerio de Calviño. Y cuando se empieza a tirar de la manda, empiezas a tirar del filo, ves que esto es una ramificación de todo eso. En definitiva, amigos, creo que puede ser este caso. No hay que soltarlo, porque Sánchez tiene que convocar elecciones ya. No puede aguantar ni un día más. Lo decía la señora Ayuso. Este es el caso que va a hundir definitivamente a Sánchez. Porque una población que no llega a final de mes, una población que la ha empobrecido, una población que está ahogada en la miseria, ve como un demagogo que les ha destruido su futuro. Tiene su partido personajes siniestros que se acercan muchísimo con su comportamiento al comportamiento que generalmente ha tenido el Partido Socialista a lo largo de su historia. Y recuerden, amigos, que no les engañe ni el Tito Berni, ni el Ristro, ni el Diario, ni la Vanguardia, ni toda esa basura informativa. Que no les engañen. ¿Por qué? Porque la verdadera libertad, ¿en qué consiste? En estar bien informados. Amigos, vamos a continuar. Y vamos a continuar. Y permítanme, permítanme, antes de continuar, que este programa lo dediquemos a nuestra querida Luisa. Luisa Rodríguez Maroto, que recientemente ha perdido la vida. Y desde aquí, pues queremos saludar a toda su familia, a la familia Revuelta, a Félix, a su hijo Kilian y a Vanessa y a sus nietos. Y desde aquí, como siempre, decirle que ese programa va por vuestra esposa y por vuestra madre. Y esperemos que nuestra querida Luisa nos esté viendo desde el cielo y esté cuidando de todos vosotros. Vamos a continuar, vamos a continuar amigos, porque el caso Berni es un caso que hay que hacer especiales, Ferreras. Hay que hacer un especial y por eso hoy vamos a hacer un especial, para que ustedes se enteren de lo que está pasando. Miren lo que el vídeo siguiente dice, los mensajes del caso mediador. Con el mejor que se puede hablar es con mi tío Juan, decía el mediador. Escuchen el siguiente vídeo. De no haber recibido dinero de empresarios a cambio de tratos de favor. No he recibido un céntimo de nada, yo he puesto mis cuentas a disposición del juzgado para cuando quieran observarlas. Y asegura que no lidera ninguna trama criminal. Jamás he extorsionado a nadie, no formo parte de ninguna organización criminal. Y tampoco ha estado nunca en locales de Alterne. No voy a Cruz de Alterne, que no hago comilona y que no consumo sustancias estupefacientes. Pero del sumario no se desprende lo mismo. Según la investigación, Juan Bernardo Fuentes lideraba presuntamente la trama de extorsión a empresarios a los que exigían dinero a cambio de tratos de favor en la administración. El exdiputado del PSOE le dio al menos 17 veces al mediador Antonio Navarro Tacoronte los datos de cuentas bancarias vinculadas a él para recibir supuestamente las comisiones ilegales de esos empresarios. Cada noche valía unos 3.500, 4.000 euros para agilizar las gestiones. Sin el diputado no puede ser nada porque el diputado llama a Canarias, habló de Canarias y le dice, oye, hay que hacerlo así, así, así. Esta foto del sumario desmiente también que el exdiputado del PSOE nunca estuvo en locales de Alterne. Es del 23 de septiembre de 2020. Juan Bernardo Fuentes, alias Tito Berni, acudió a un prostíbulo de Madrid junto a otros implicados en la trama. Fue solo unas horas después de haber estado en el Congreso donde justo ese día todos los grupos apoyaron una declaración que decía que la lucha contra los usuarios de la prostitución era una prioridad. Pues amigos, ahí lo escuchan, es que cara no, sin vergüenza no lo siguiente, nunca he estado en un club de Alterne, nunca he estado, y salen las fotos. Pero claro, si salía que iba a defender los principios y valores. Por eso digo, es que a partir de ahora hay que empezar a traducir el lenguaje progre o socialista. Cuando digan, no están en un club de Alterne, es que lo han estado. Cuando digan que nunca han estado con prostitutas, es que han estado con prostitutas. Cuando digan que van a acabar con la corrupción, es que la corrupción va a ser todavía más grande cuando lleguen ellos. Porque si no, escuchen lo que decía Sánchez precisamente en Canarias. Decía que iba a desterrar la corrupción en Canarias. ¡Ojo a lo que decía Sánchez! Por lo tanto, hay que empezar ya a no hablar como personas normales, sino como socialistas, pero con traducción simultánea. Cuando Sánchez dice que la corrupción va a desterrar la de Canarias, quiere decir que la corrupción va a correr por sus anchas en Canarias. Escúchenlo. Y avanzar también significa desterrar la corrupción y reivindicar la limpieza en el ejercicio de la actividad pública. Ofrecimos esa alternativa para dar una salida a la situación política española de decadencia, de degradación institucional como consecuencia de la corrupción sistémica del Partido Popular. Nosotros lo que queremos es una España en la que las mujeres sean libres, seguras y vivas. Esa es la España que nosotros queremos. Y esa España, y en diez meses os podéis imaginar lo que podemos lograr a partir del 28 de abril con muchos más diputados y diputadas, también canarios, a favor de la justicia social, la convivencia y la limpieza. ¡Aplausos! 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 Es lo que hablaba, vamos a acabar con la corrupción, con el tío Bernie al lado. Lo veían, ¿no? Salía el vídeo rojito ahí, el redondel, con el tío Bernie al lado. Vamos a acabar con la corrupción sistemática del PP. Pero bueno, pero acaba con la corrupción sistemática del Partido Socialista. Está bueno, hombre, que ya acabará el PP con su corrupción, pero primero acaba tú con la del PSOE, que llevan 40 años robando a manos llenas los mayores casos de corrupción. No de España, sino de la Europa Occidental, el partido que más ha robado de la Europa Occidental. Pero tú, ¿qué vas a acabar? Si tú representas, pues, todo lo contrario que acaba la corrupción. Porque fue más liderazgo, un partido que está corrupto por los cuatro costados. Decía la siguiente de noticia, el terror en Ferraz a las fotos de Sánchez con los socialistas implicados en el caso Mediador. Pero yo creo que ya Ferraz, pues, tiene que quedar sin terror. Porque ya hemos visto fotos con el tío Bernie y también, bueno, ya van saliendo nombres de diputados. Y para hablar de esto tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos Cuesta. Don Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal? Carlos, no sé si has escuchado el vídeo de Pedro Sánchez, que iba a acabar con la corrupción sistemática del PP, cuando tenía al tío Bernie ahí al lado, justamente, en un mítin en las Islas Canarias. ¿Cómo esta gente, pues bueno, nos habla constantemente de principios y valores, que es todo lo contrario a los principios y valores que yo creo que la mayoría de los españoles entendemos, ¿no? Bueno, te quería preguntar, el caso de Tito Bernie, ¿hasta dónde va a llegar? Porque ya vemos claramente que hay ramificaciones aparte del gobierno de Sánchez. Y sobre todo que ya van saliendo los nombres de los diputados, 15 diputados nada más y nada menos, que estaban, digamos, en esas fiestas, en esas orgías de depravación, que son muy típicas, por cierto, entre los miembros del Partido Socialista, porque es que ya nos sorprende. Hablábamos del caso de Roldán, que también le pillaron en calzoncillos con prostitutas y tomando cocaína, ¿no? Bueno, y han tenido más escenas. Hay que recordar, Dolores Delgado se carcajeaba cuando le contaba a un tal Villarejo, ¿verdad? Aquello de, tenemos una división o tenemos un equipo que se dedica a la información vaginal. Y decían, éxito asegurado. Bueno, la división famosa de información vaginal consistía en, efectivamente, poner a determinadas personas importantes a los que querían espiar o chantajear, ponerlos en contacto con determinadas personas de sexo femenino, producir lo que nos estamos imaginando y acto seguido grabarlo. Y a partir de ahí, a tirar de la chequera o de influencia de lo que hiciera falta. Y la que posteriormente fuera fiscal general, en estos momentos fiscal en la sala de lo militar, y en aquel momento ya fiscal en activo, le parecía de lo más divertido el tema. Pero tenemos también el caso Curbelo. Es decir, esto es un no acabar. Esto es un no acabar con ellos. Ahora, ¿a dónde va a llegar este caso? Vamos a ver. Lo que ya sabemos es las líneas que tiene abiertas de investigación la Guardia Civil. Y en contra de lo que está diciendo el Partido Socialista, que no hace más que repetir esto, es un caso local, es un caso local. Vamos a describir la parte que es local, vamos a describir la parte que es nacional y vamos a describir la parte que es internacional. Porque, como decía el otro, tenemos gambas, tenemos chopitos, tenemos de todo. Vamos a ver. Parte local. La parte local no es una parte pequeña. Afecta a toda la división de ganadería, donde estaba efectivamente el Tito Berni, que había sido el director general de ese área, y que además consigue que el cargo, cuando él se marcha, lo herede su sobrino. Una cosa sin parangón. Ahí hay más que evidencias, desde luego hay indicios muy fuertes, de que había un sistema por el cual se tramitaban determinadas exigencias a cambio de dinero, de chantajes, etcétera, y se conseguían favores que nunca jamás se deberían haber prestado. Pero también hay una división que se centraba en todo el tema de energías renovables, paneles solares, etcétera. La había también en Canarias. Y había una división porque han aparecido listados determinadas empresas con una cifra asignada al lado, con lo cual tiene toda la pinta de que estaba implicado efectivamente toda la parte de sanidad. Es decir, ya tendríamos ganadería, tendríamos todo el tema de energías renovables y tendríamos todo el tema de salud en Canarias. Eso es lo que le parece poco al Partido Socialista, pero es lo único. Vamos a ver, lo que le pone nervioso al Partido Socialista, del famoso listado de 15 diputados, y ya veremos si no hay más, porque hubo una segunda comilona con otros cinco, etcétera, es que saben perfectamente, porque Pachi López tiene ese listado, Ergo, un señor llamado Pedro Sánchez también lo tiene, sabe que van a salir perfectamente distribuidos por toda la geografía española. ¿Eso qué significa? Que no era un caso exclusivamente, le llaman ellos local, oye, de una comunidad autónoma no está mal, ¿eh? No, no, pero es que no es verdad que sea exclusivamente de allí. Cuando se vea la procedencia de los diputados, lo que se va a ver es que muchísimos de ellos eran cargos muy potentes y muchísimas, muchísimas cuestiones, incluso el primero de determinada provincia, el primero de determinado ayuntamiento, y que, por lo tanto, las ramificaciones se extienden por toda España. Y lo que hay que comprobar, que en eso está la Guardia Civil, es en ver las personas con las que entraron en contacto, la capacidad contractual y las adjudicaciones que tenían, drones, paneles solares, etcétera, y comprobar efectivamente si a cambio de coimas, a cambio de esas comisiones, se han conseguido ilegalmente esos contratos. Pero la ramificación fase nacional estaría precisamente en el listado de los 15 más 5, más los que salgan. Y lo que teme el Partido Socialista y lo que nos dicen fuentes de la investigación es que va a salir retratado, que efectivamente estaba distribuido por toda España. Segunda pata. Y la tercera, atención, que vamos para bingo, es la pata internacional. Cuidado con esta, porque la Guardia Civil ya tiene identificados cuatro contratos por valor de más de dos millones de euros. ¿Quién era el contratista final? Una fundación del gobierno de Pedro Sánchez. ¿De qué ámbito? Internacional. De nombre, Fundación Internacional Iberoamericana. ¿Quiénes están en el patronato? Una vicepresidenta llamada Nadia Calviño, dos ministros llamados, la de Justicia, Pilar Yo, y el de Exteriores, José Manuel Álvarez, y 14 secretarios de Estado, más dos directores generales. Por cierto, una de las secretarias de Estado que está presente ahí es una persona que si es más polémica, pues chico, ya le montamos un show de nombre Ángela, de apellido Rodríguez Pan. Es decir, resulta complicado pensar que no tuviese conocimiento de cuáles eran las contrataciones que en estos momentos están bajo sospecha investigadas por la Guardia Civil el partido de Podemos. ¿Qué están investigando esos cuatro contratos? ¿En qué franja? La franja del Sahel. Justo en los años 20-21, justo cuando el famoso general Espinosa, ya retirado de la Guardia Civil, al que denominaban Papa, el mismo que pedía determinados favores sexuales, según la investigación, y hablaba de que se tenía que colocar, se tenía que enchufar a su amante de sobrenombre, pido perdón por anticipado, Chocho Volador. Pero es que no me puedo referir en otros términos. Carlos, y también justo cuando, bueno, la mujer del presidente Sánchez estaba en la Fundación Africa Center. Bueno, eso es una cuestión que efectivamente habrá que comprobar a ver si ha habido contacto o no ha habido contacto. Pero vamos, desde luego, lo que está claro es que hubo rama local, cierto, falso radicalmente, por lo que está diciendo el Partido Socialista, que no hubo extensión, no es verdad, por eso están intentando ocultar el listado de los famosos diputados, hubo ramificación nacional y tres, y eso ya hay una línea de investigación abierta por parte de la Guardia Civil, que además nosotros lo hemos publicado en Libertad Digital y está perfectamente comprobado con los números de expediente de los cuatro contratos, hubo una ramificación internacional. Entonces, esto no es un caso local, es un pedazo de caso muy grande. Simplemente os doy una cifra, la famosa Fundación Internacional Iberoamericana tenía a cierre de 2019 registrado y comprobado registralmente 234 millones de euros como activos. Decís en Libertad Digital lo siguiente, dice que el mediador de la trama del Tito Berni apunta a los ministerios de Fernando Grande Marlaska y Carolina Darias. Lógicamente, es un poco adugundar un poco lo que estás hablando. Bueno, fíjate que la información que yo te he dado es la información directamente confirmada por Guardia Civil e incorporada ya al sumario de las líneas de investigación y de las diligencias pedidas. Lo que tú me estás comentando sería adicional. Es decir, esos ministerios no están dentro de ese patronato o no tienen una representación potente dentro del patronato, pero sí que los ha mencionado el mediador y el mediador efectivamente ha hablado de los departamentos de Grande Marlaska y de Carolina Darias. Es decir, serían adicionales. Esos, yo por lo que conozco del sumario, no estarían en la línea de investigación, pero los acaba de aportar precisamente en esas declaraciones que ha realizado el mediador, con lo cual, si es cierto y se confirma y la jueza le da relevancia y le da veracidad, pues lógicamente se tendrían que incorporar. Es decir, que ya no estaríamos hablando de economía, justicia y exteriores, sino de economía, justicia, exteriores, interior y el departamento de Carolina Darias, es decir, sanidad. O sea, cuidado porque de momento sigue saliendo información. Y yo simplemente digo una cosa, este señor, el mediador, Navarro, está en estos momentos en libertad y el general está en prisión. Y eso es una decisión judicial, es decir, la justicia, el juez número 4 de Santa Cruz de Tenerife, tiene clarísimo que a uno lo ha dejado para que no destruya pruebas y tiene clarísimo que al otro lo ha dejado y le está permitiendo que en estos momentos esté de televisión en televisión, radio en radio, periódico en periódico, dando información y lo sabe la justicia. Cuando se actúa de ese modo, normalmente, es porque se quiere que esa información salga, se ponga nerviosa determinada gente y a partir de ese momento y con ese nerviosismo, recabar más pruebas. Es decir, que nadie piense que este señor está actuando sin conocimiento de... No, o sea, la justicia sabe que esta persona está implicada en la trama, pero también sabe que está aportando información y que esa información es necesaria para esclarecer lo ocurrido. Carlos, ya para terminar, lógicamente estamos hablando del caso Berni en el sentido de que, bueno, has hablado claramente de ramificaciones internacionales, de una fundación donde está metido medio gobierno de España, secretario de Estado, cómo afecta directamente a Darias, a Marlaska. esto empieza a ser, digamos, como un cáncer que está extendido por prácticamente más de la mitad del gobierno. Aquí ya, cuando afecta de esta forma, hay responsabilidades en ministros como la señora Calviño, el señor Marlaska, Darias, etcétera. ¿Puede que esto sea, digamos, el golpe definitivo para acabar con un gobierno que ha sido una auténtica calamidad en gestión total? Además, un gobierno que venía a acabar con la corrupción y se ha convertido con los datos que están saliendo pues casi en un aladiz en el desarrollo de la misma? Mira, fíjate, yo solamente digo una cosa, todos le hemos visto actuar a este gobierno cuando ha salido el escándalo, por ejemplo, del marido de Nadia Calviño a través de una consultora que recibió prácticamente un millón 970 mil euros en ayudas y que estaba gestionando fondos de la UE que la que administraba y asignaba era su propia mujer y todos vimos cuál fue la reacción de Pedro Sánchez, ninguna, no se puso ni medianamente nervioso, todos vimos exactamente la misma reacción cuando salió la patrimonial donde tenía un chal en Arturo Soria, un chal en la playa, Pedro Duque, una patrimonial montada por estos señores que dicen que es que que codicia, que lucro buscan los malditos especuladores, bueno, pues cuando salió esa información totalmente documentada el nerviosismo de Pedro Sánchez fue descriptible, ninguno, ninguno, porque saben que tienen capacidad para capear determinados casos de corrupción, bueno, esos mismos o del propio Pedro Sánchez cuando salió la información de más de 600 mil euros en ayudas a la empresa que gestiona los negocios de sus padres, no hubo ni el más mínimo nerviosismo, oye, se ha puesto el Partido Socialista nervioso o no, ha entrado en colapso, entonces yo simplemente doy esa pista, aquí desde luego pasa algo muy serio, ellos saben que en el momento en el que aparece el tema de prostitutas, de cocaína, las fotografías de las fiestas, unos señores ahí medio desnudos, la versión del propio Tito Berni que da vergüenza, dice, mira, yo estaba aquí en mi habitación, de pronto me llamaron a la puerta, salí, estaba durmiendo y de pronto me vi una foto, pero, vamos a ver, con los días que tiene usted o que ha tenido usted, no se ha podido inventar una cosa un poquito más seria, o sea, estaba yo aquí durmiendo, durmiendo, sin camisa, con un pantalón, con el cinturón, y me llamaron y me dijeron te voy a presentar una amiga, pero ¿qué me está usted contando? Pero ¿quién sale de su habitación? Toc, 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 oiga, tengo aquí una amiga, pero ¿qué me está usted contando? Vamos a ver, ellos saben que tiene toda la parte visual de la corrupción, prostitución, drogas, fiestas, etcétera, y saben que tiene trasfondo, y saben que tiene ramificaciones. Si no, es imposible entender que gente que ha pasado sin ponerse nerviosa por casos de corrupción muy graves, se haya puesto como se ha puesto, que han entrado en pánico. Ellos saben lo que hay. Chilópez es un político nefasto, pero ultra experto, y se ha puesto nerviosísimo, perdiendo cualquier atisbo de educación delante de periodistas. ¿A ti qué más te da? ¿Cómo que quiénes estaban? ¿A ti qué más te da? Esos no son contestaciones normales, y evidentemente ellos sí tienen el listado de diputados, de ramificaciones, etcétera. Dicen que van a actuar algunos de ellos con querellas. Chicos, nosotros estamos sacando toda la información de la fundación, hemos hablado de Nadia Calviño, hemos hablado de Pilar Job, hemos hablado de Álvarez, y aquí estamos esperando las querellas y de verdad que no llegan. Yo creo que ellos son plenamente conscientes de que este caso, como tú dices, es muy peligroso para ellos por lo visual y por el fondo, por la pasta y por las formas, por las formas y la deformación absoluta del más mínimo de coro y los actos vergonzosos que cometen y nauseabundos, tanto desde el punto de vista de la prostitución, desde el punto de vista de drogas, como del trasfondo económico. Carlos, con tu permiso te voy a dar una exclusiva porque sé que mañana vas a hacer un programa especial del Tito Berni, ese programa que no va a hacer Évole, ese programa que no va a hacer Ferreira, pues amigos, mañana a las 10 de la noche en Distrito Televisión, el programa que nunca va a hacer la izquierda mediática marxista y que Évole, pues lógicamente porque no le pagan para eso, le pagan para otro tipo de cosas y a Ferreiras, lo va a hacer Carlos Cuesta aquí en Distrito Televisión. Carlos, un fuerte abrazo. Un abrazo enorme, un abrazo. Cuídate mucho. Y amigos, vamos a continuar, vamos a añadir a esta tertulia o a este programa a nuestro querido Pablo Victoria. Don Pablo, ¿cómo está usted? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez. Tiene ahí detrás al Tito Berni. Bueno, unos roban de día y otros roban de día y de noche. Es que es un poco... Decía el Tito Berni y Pedro Sánchez, que lo tenemos ahí atrás, que venían a luchar por los principios, a acabar con la corrupción sistemática, a acabar con el capitalismo de amiguetes. Pues sí. ¿Usted esto a qué le suena? Hombre, me suena a socialismo. Muy buena. Amigo, la verdad es que muchas veces no hay que decir muchas palabras y creo que Pablo Victoria pues ha sido capaz de resumir en una sola palabra lo que es este caso de corrupción. Socialismo en Estado puro. Vamos a continuar, amigos. Vamos a continuar y quiero ponerle, bueno, esta señora que se llama Olona, se llama Macarena y de apellido Olona, que cada vez que habla sube el pan. Mire la siguiente noticia. Dice, Olona defiende al Tito Berni en las redes la retratan con su pasado. Dice, Macarena Olona ha publicado un mensaje en Twitter que desde luego no ha pasado desapercibido para los usuarios de esta red social. Olona comienza el texto asegurando que son puteros, coquinómanos políticos pero ante todo son personas para seguir con una defensa del Tito Berni y el resto de los investigados. Bueno, señores, ¿quién la ha visto y quién le ve? Yo se lo digo, o sea, yo la he criticado a Olona pero me parecía una gran política pero ya después de lo de Évole y después de defender a Yolanda Díaz a Begoña Gómez a Irene Montero ahora ya Olona por favor cállate cállate porque ya los precios están muy altos el IPC con Sánchez está muy alto está cada vez que coge un avión casi vemos la línea del IPC subiendo pero es que cada vez que hablas tú suben los precios del pan por lo tanto cállese usted no sé si tenemos a Horacio Palomo cuando tengamos me lo ponen ya directamente los compañeros ¿qué opina usted de Olona? Hombre yo creo que realmente está perdiendo la razón aceleradamente yo creo que esta niña a quien yo admiraba bastante porque me parecía una política muy consecuente una persona equilibrada de mucho conocimiento jurídico y la verdad es que veo como esa imagen se derrumba día a día y como realmente estamos viendo la transformación de una persona absolutamente en otra persona y es una desgracia yo lo lamento muchísimo por ella y entre otras cosas porque perteneció a Vox y de alguna manera pues creo que si ella hubiera llegado a algo mucho más importante en su vida política de pronto nos habría dado una sorpresa muy negativa pues vamos a continuar porque amigos en este caso Berni ya lo adelantaba Carlos Cuesta hay un protagonista muy especial que es Pachi Pachi López más conocido como Pachi Nada este hombre que llegó a ser jefe del gobierno vasco gracias al Partido Popular y luego habla del Partido Popular casi como si fuera lo peor que ha pasado por la tierra vamos a escuchar el neodisismo de este hombre incluso increpando a periodistas diciéndoles a usted que le importa el caso Berni a usted que le importa porque a nosotros nos gusta mantener a los corruptos en silencio y hacer nuestros trapicheros en silencio a usted señor de la prensa que le importa que nuestros compañeros y compañeras del Partido Socialista se vayan de putas y tomen cocaína pues esto es lo que decía Pachi López cuanto tengamos conocimiento de que alguno de los diputados o alguna de las diputadas se ha deslizado por la pendiente de la corrupción o de actuaciones deshonestas en el sentido que todos entendemos será apartado de nuestra disciplina punto ¿Algún diputado se ha puesto en contacto con el grupo para decir es relevante es prevísticamente relevante saber si algún diputado dado que no pasa nada por ir a una cena ha dicho de motu propio señor portavoz o señor secretario general yo he ido a esta cena pero mi expediente está limpio por motu propio o porque nosotros hemos llamado ninguno de momento ha caído en esa alguno por tanto se ha comunicado con el grupo gracias Buenas tardes portavoz dice que en cuanto tengan conocimiento de que algunos de los diputados se ha deslizado por la pendiente de la corrupción actuarán pero como plantean tener conocimiento van a iniciar alguna investigación formal Digo de lo que conocemos de momento no hay nadie si hay otras instancias que investigan o que tienen datos mejor que nosotros y los conocemos y son reales actuaremos punto Vamos a intentarlo porque claro esto depende de muchos grupos como todo en este congreso Buenas tardes portavoz yo quería preguntarle ha dicho que serán expulsados en la misma situación pero cuál sería la situación qué límites se ponen el haber participado en una cena el haber ido a una fiesta el ser investigado cuál sería el límite para tomar una sanción el de la corrupción que creo que todos podemos interpretar y entender qué es eso y a cenar no es corromperse supongo que eso lo interpretamos todos así ¿no? Es increíble viene este tipo todo campanudo casi a echar la bronca a los periodistas es increíble Don Graciano Palomo ¿cómo está usted? Buenas noches Pues estoy perfectamente sin entrar en detalles mi querido amigo Don Graciano usted que tiene ya mucha experiencia periodística y ha vivido pues ya esos años 80 con la corrupción del Partido Socialista con el caso del director general de la policía el señor Roldán etcétera bueno y con muchos más casos de corrupción ha vivido también la corrupción del Partido Socialista con el caso de los seres y muchísimas más cosas donde también se iban de prostitutas y de cocaína llega ya un momento que con el Partido Socialista esto es una tradición las prostitutas y las cocaínas y luego encima te viene el señor Pachi López y en vez de dar explicaciones empieza a echar la bronca a los periodistas esto ya suena un poco como diciendo el gobierno dice a los periodistas ustedes a mí no me controlan porque para eso les controlo yo a ustedes sí bueno vamos a ver en relación con el sujeto de Baracaldo creo que eso por ahí es un pobre chico chulesco mal encarao traidor suelo y por lo tanto yo le doy la importancia que tiene su jefe con el que factura a costa del contribuyente unos dígitos que en la vida civil no se llevaría porque no estudió se matriculó en una carrera y lo dejó a los tres días por lo tanto le doy la importancia que tiene es cierto que es portavoz y su jefe le ha dicho oye ponte campanudo como usted decía y vamos a ver por donde sale están muy nerviosos están tocadísimos todo el discurso aquel de investidura por el que llegó Sánchez al poder que fue por un caso de corrupción no olvidarlo pues se les ha venido abajo no a mí no me ha sorprendido la verdad y en referente a los iconos del partido socialista de las putas la cocaína la obscenidad manifiesta pues pues sí es así ya son tres casos que conozcamos que conozcamos lo sustancial es que Europa está atónita porque pueden haberse usado para las coimas y los cohechos y los trinques fondos y ya lo dijo el otro día la teutona Mónica Hildemeyer que por ahí no van a pasar esto unido a la gran moción de censura económica que le ha hecho el señor Rafael del Pino a través de su holding multinacional el cerro vial pues los ha puesto a un ataque de nervios ahí quiero ver yo a ese progresista de yate y trincador de subvenciones agogó apellidado Almodóvar que haga una segunda peli con Sánchez al borde de un ataque de nervios iba a decir tirarse por el balcón de la Moncloa pero el balcón de la Moncloa es muy pequeñito Esta esta trama corrupta del Partido Socialista pues está llegando a muchos sitios y ya hemos hablado con Carlos como está llegando a fundaciones donde está relacionado ministerios donde afecta directamente a ministerios como el de Marlaska Darias y como hay una trama internacional que bueno que es que es increíble donde en esa fundación había directores generales ministros etcétera etcétera pero también hay una trama que empieza a llegar al ámbito local y quiero leerte la siguiente noticia que dice el Partido Socialista del Ayuntamiento de Valencia adjudicó tres contratos a empresas del caso Mediador dice el PSOE en el Ayuntamiento de Valencia ordenó la adjudicación de tres contratos menores con una empresa investigada en el caso Mediador durante los años 2021 y 2022 según ha desvelado la portavoz del Grupo Popular en el Consitorio Valenciano María José Catalá estos contratos se suman así a los desvelados por Voz Populi con empresas de José Sánchez Suárez Esteve empresario valenciano investigado en la causa y que se ordenaron desde Presidencia de la Generalidad y otros cuatro Ayuntamientos valencianos en el caso del Ayuntamiento de Valencia han sido las concejalías de Policía y Bomberos dirigidas por el PSOE las que contrataron la compra de drones baterías y hélices en tres contratos uno de 14.000 euros para comprar los dones otros de 2.299 euros y un tercero de 1.161 euros la empresa contratada a dedo por el PSOE a través de sus concejalías es la del asociamiento y servicio de drones SL que administraba José Santiago Suárez y pone en evidencia que la trama liderada por el exdiputado socialista en el Congreso Juan Bernardo Fuentes Cubelo apodado Tito Berni también tuvo entrada en el Ayuntamiento de Valencia te voy a hacer la misma pregunta si esto ya ha llegado a Valencia si saldrán muchísimos más ayuntamientos porque claro el Tito Berni le pagaban dinero le pagaban mordidas porque influía verdaderamente en las personas que estaban en el poder y ejecutaba los presupuestos claro eso es muy importante ahora dice el Partido Socialista no, no nosotros no tenemos nada que ver por supuesto que tiene que ver porque si no se daban esos dineros o esas subvenciones a los empresarios lógicamente el Tito Berni no cobraba nada y no se podía ir de prostitutas exactamente bueno vamos a ver yo me he leído parte del sumario la primera parte porque tiene 12 tiene 12 derivadas y ahí lo que se puede concluir con justeza y con una cierta objetividad es que la trama inicial el embrión de la trama nada menos que con un general de división de la Guardia Civil que nos abochorna a todos imagínense cómo estarán el cuarto de banderas de las comandancias de la Guardia Civil era el embrión pero la intención era expandirse porque el negocio era cojonudo entonces por eso convoca a diputados de diferentes zonas los de Castilla y León concretamente a dos que van a cenar nada menos que la secretaria de Igualdad del PSOE Andrea Fernández de Ávila de Galicia etcétera etcétera bueno entonces ese era el embrión y entonces hay una frase ahí que los instructores los investigadores ponen textualmente porque lo graban cuando preguntan ¿quién manda en Zaragoza? y le dicen el PSOE ah pues entonces si manda el PSOE fantástico ¿no? viene a decir agüita clara o algo así bueno entonces esa era la gran trama y lo que sorprende bueno sorprende este tipo el Tito Berni sus intervenciones parlamentarias acusando a la derecha de fraude de no sé qué pero se da sinvergüenza el tío y luego en la jueza que ha hecho una descripción del interrogatorio muy interesante cuando le preguntan lo niega todo que no es cocainómano que no se ha ido de putas que no sé qué que tal y que cual pero oye si están si están las imágenes que ha grabado el que le soltaba la pasta ¿no? de modo y manera que estamos ante un caso hombre yo no creo que tendrá la dimisión de los mil doscientos millones de los seres pero en fin no han aprendido absolutamente nada y yo creo que esto les acerca más al abismo en una semana horribilis que por otro lado como anunciaba antes desde luego esto es sosceno es inexportable pero lo mollar lo mollar lo mollar lo gordo para el estado español para España para los españoles para la sociedad española es el corte de mangas de Ferrovial en una moción de censura económica brutal a un gobierno con deriva populista y esto es realmente lo lo esencial los que más hablan son los que más pecan y yo le recomiendo recuperar en su magnífico programa las intervenciones de Tito Berni en la comisión antifraude y como atacaba a Ayuso y a toda esta gente para que la gente se espante de la caradura inmensa de la podredumbre que este sujeto llevó nada menos nada menos que al segundo poder del estado y a la sede de la soberanía nacional y esto no ha hecho nada más que empezar Don Graciona Palomo muchísimas gracias por estar en el mundo al rojo reciba usted como siempre un fuerte abrazo y yo se lo devuelvo entusiasmado cuídese mucho hasta pronto igualmente adiós adiós vamos a continuar amigos vamos a continuar porque y vamos a cambiar de tema miren la siguiente noticia dice un comerciante multado por no usar el catalán dice el comerciante desde que me sancionaron solo uso el castellano señor Pablo Victoria es increíble que en España uno utilice el idioma oficial del estado y venga un ayuntamiento dirigido por una chiquilicuatre por una sectaria por una marxista podemita y que venga y que te ponga una multa por poner restaurante Tío Berni por ejemplo bueno realmente es sorprendente lo que está pasando en España con la reivindicación de las lenguas y la imposición de ellas a los habitantes de las respectivas provincias españolas que las hablan casi que podríamos decir que el español es una lengua que está en peligro en este país y también podríamos decir que el español es una lengua hispanoamericana de origen español ¿por qué? porque a nadie todavía en Hispanoamérica se le ha ocurrido imponer el chipcha o el quechua en las provincias indígenas para que es decir imponerlo allí esto realmente es increíble pero aquí es una lengua que va en vías de extinción exactamente amigos el español una lengua perseguida ¿dónde? en España en España ¿y por quién? por los socios del gobierno de España precisamente vamos y no nos vamos de Cataluña porque vamos a hablar del caso Negreira atención esta noticia dice la liga llevará al Barça ante la justicia si la fiscalía no actúa la liga tiene claro que los millones que ha pagado el Barça al número 2 del arbitraje José María Enrique Negreira deben investigarse judicialmente pese a tratarse de presuntas infracciones ya prescritas en sede administrativa la patronal de los clubes agotará la vía en la jurisdicción penal lo cual aviva el riesgo para los braugrana de un potencial castigo deportivo y económico sin precedentes de momento la entidad que preside el abogado Javier Tebas no ha interpuesto querella para no demorar las pesquisas de la fiscalía que prevé tomar una decisión al respecto en menos de dos semanas en caso de que el ministerio público próximo de la última instancia al gobierno desista de interponer una querella la liga tiene previsto hacerlo a título colectivo según confirman fuentes cercanas al ente que aúna a los clubes de la primera y segunda división del fútbol español la posición de la liga ha cobrado relevancia tras trascender dudas en la fiscalía a la hora de querellarse según precisas fuentes cercanas a la patronal la intención de la liga es seguir la vía que sea más rápida lo que implica que podría eventualmente personarse ante el primer juez que acceda a abrir una investigación y ello viene en función de las dirigencias de la fiscalía o de la denuncia y querella por presunta corrupción que han presentado respectivamente el sindicato Manos Limpias y el exárbitro Javier Estrada Fernández entre los señalados como personas físicas aparece José María Enrique Negreira que ha legado un principio de Alzheimer para no declarar ante la fiscalía su hijo Javier Enrique Romero quien figura como administrador de la sociedad de su padre y los presidentes del Barcelona Joan Gaspar Joan Laporta Sandro Roser y José María Bartomeu Atención el primer supuesto de delito es el más peligroso los presuntos delitos a los que se tendría que enfrentar Barcelona hablamos que el primer supuesto de delito es el más peligroso para el club ya que podría conllevar sanciones deportivas además de económicas desde un descenso hasta la inhabilitación para competir por entre uno y cinco años cualquiera de los supuestos podría devenir en penas de cárcel para los directivos encontrados culpables la actual investigación de la fiscalía se centra en los últimos tres años con pagos del club balogarana a Enrique Negrera del 2016 al 2018 si bien el vínculo comenzó ya en el 2001 a efecto del Barcelona como entidad los giros durante la primera década del siglo estarían exentos de una posible sanción toda vez que fue en el 2010 cuando las personas jurídicas comenzaron a ser susceptibles de recibir condenas penales en España increíble amigos esto es increíble o sea la fiscalía de Pedro Sánchez todavía no ha iniciado una investigación y pesquisas pues hacen muy bien en los clubes hacen muy bien porque les han robado la cartera el fútbol club Barcelona y el señor Negrera y también el señor Villar les han robado la cartera y han robado la dignidad a la liga española y por lo tanto si se tiene que hacer respetar y si la liga quiere seguir siendo una de las principales campeonatos del mundo tiene que poner orden y por lo menos ir hacia un club cuyos directivos presuntamente son corruptos y que han corrompido la competición señor Victoria ¿qué opinas de usted? Bueno mira yo realmente no soy fan de prácticamente de ningún deporte y en particular tampoco del fútbol únicamente veo quizá los partidos finales cada cuatro años del mundial y tal pero lo que sí debo acotar es que un árbitro y digamos el silbato de un árbitro es muy parecido a lo que hacen los jueces en la rama jurisdiccional y y desconfiar de los árbitros me parece a mí sumamente grave y que va a afectar negativamente de una manera extraordinariamente mala la vocación de los de los propios aficionados al fútbol y sobre todo porque ¿quién puede confiar de ahora en adelante que los partidos se ganen por los verdaderos ganadores? o sea es que ahí es donde está el problema cuando vemos cuando vemos que un jugador de Barcelona cada vez que entra en el aire en el aire y sopla un poco el viento cae y pitan penaltis efectivamente amigo vamos a continuar porque miren la siguiente noticia dice desvela la gravísima sanción que valoran aplicar a la UEFA o valora aplicar la UEFA al FC Barcelona Eduardo Inda habló en el chiringuito de jugones sobre el caso Negreira el director de OK Diario afirmó que ni UEFA ni FIFA se van a quedar sin hacer nada los máximos organismos del fútbol la UEFA la FIFA están pensando en meter una sanción al FC Barcelona no sé si habrá sanción económica pero iría aparejada a la deportiva que es de la que yo hablo la UEFA y la FIFA estarían pensando en mirar al futuro no al pasado al futuro cercano sí una sanción menos amplia de lo que pensaban pero impactante ejemplar y ejemplarizante adelantado están sospechando la posibilidad de expulsar a Barcelona de las competiciones europeas una temporada en este debate no es ajeno al asunto de la Superliga algo tiene que ver pero este último es más falto que información al otro superviviente leal de la Superliga que es la Juventus le han metido una sanción ejemplar económicamente esta sanción al Barça sería terrible si el Barça ganase la Champions serían unos 80 millones es un dineral es una salvajada y el Barça no va sobrado de dinero precisamente desveló por otra parte Inda también explicó algunos detalles sobre la justicia deportiva la justicia deportiva siempre ha ido por libre y no creo que esta vez sea la excepción el Barça se está moviendo para intentar frenar este golpe que se va a producir pero esto no va a quedar impune a efectos deportivos la Liga no se atreve porque podría suponer un conflicto casi político territorial pero la UEFA y la FIFA van por libre si dejas que un equipo se vaya de rositas después de comprar al jefe de los hábitros entonces mal vamos dijo todo aquello que conozco y puede acreditar y que contextualizar perfectamente el escenario en el que me he movido y relacionado con usted y con los anteriores presidentes si no hay acuerdo saldrán todas las irregularidades mi sorpresa ha sido mayúscula después de todo este tiempo juntos me lo tomo como un insulto personal absolutamente injustificado esto lo que decía el ex jefe de los hábitos sobre la compra pues en definitiva amigos otra más del fútbol club barcelona otra más UEFA y FIFA tienen que ir ante la corrupción ante la corrupción sin límites que los medios de comunicación están desvelando ante los indicios que nos hablan de que un club no puede estar participando en ninguna liga seria en ninguna competición seria si verdaderamente no hay una sanción ejemplarizante y sobre todo amigos ponerlos en su sitio porque atención y ya voy a terminar con este tema miren lo que dice esta noticia porque ya hay noticias que empiezan a relacionar al Barça Gay con el gobierno de Pedro Sánchez atención amigos que de nuevo empieza a subir la cosa para arriba y toca y aquí ya el señor Vera habló de la relación de un director general del señor Zapatero con el Barça Gay ya lo habló que había relación pero miren lo que dice la siguiente noticia el Barça Gay un árbitro se niega a colaborar en la investigación y la Federación Española al gobierno atención dice el secretario general de la Real Federación Española de Fútbol no ha querido dar el nombre del árbitro y ha señalado que alguien en el gobierno de Sánchez conocía los hechos nuevo episodio del caso Negrira los árbitros de Fútbol Español y el secretario general de la Real Federación Española de Fútbol han comparecido las rozas para defenderse de las acusaciones y revelar nuevos datos de la investigación que han iniciado el comité técnico de árbitros Andreu Kans manifestó el pasado jueves la absoluta y completa confianza del organismo en el colectivo arbitral pese a las informaciones relacionadas con el caso Negrira lo más destacable de la comparecencia fueron las palabras del secretario general señalando a alguien con responsabilidad en el gobierno de Pedro Sánchez que tenía conocimiento de los hechos y no los denunció también ha reconocido que un miembro del estamento no ha querido colaborar en el cuestionario que se envió hace unos días amigos es que esto esto ya permítanme que sonría porque es que la corrupción la corrupción ahora mismo en España la corrupción está saltando al partido socialista está saltando a la Moncloa no solo tienen las manos manchadas de indignidad y de vergüenza por haber pactado con quien que he pactado sino que los indicios nos están diciendo que en un caso o en otro caso que van saliendo de corrupción siempre hay un miembro del gobierno de Sánchez según esta noticia señor Pablo Víctor bueno hay un aforismo español que viene al caso y es que el perro se parece al amo y entonces si roban arriba Jesús ¿por qué no van a robar abajo? es que siguen el ejemplo es que es así el gobierno se corrompe todo lo demás se va corrompiendo un término deportivo balón a seguir la verdad que aquí ya se adelantaron pero claro el gobierno según este señor el gobierno de Sánchez un miembro del gobierno de Sánchez sabía de toda esta corrupción y no le denunció eso en sí es un delito porque como persona que pertenece a esa administración general de estado tendrías que haberlo denunciado en el momento que tienes conocimiento de un caso de corrupción por lo tanto de alguna forma están tapando la corrupción así es están siendo cómplices pero no solamente un funcionario del gobierno tiene el deber de denunciar un delito sino cualquier ciudadano español tiene el deber de denunciar cualquier delito de manera pues que claro si ven pasar el dinero así y se lo están llevando acá pues se agarra también así ¿no? pues amigos nos vamos a ir a publicidad pero antes déjenme darles un consejo vamos a hablar del mejor hotel que está en la Costa del Sol Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol y amigos a todos los que vayan de parte del distrito pues lógicamente en el hotel Las Dunas va a tener un trato especial diciendo que va de parte de nosotros nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene Roberto Centeno para hablarnos de la moción de censura del pacto Wanderlayer Sánchez y hablaremos de las novedades del señor Dani Álvarez que son muchísimas todo esto después de la publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar Movistar Plus servicio al cliente dígame en qué puedo ayudarle por favor ¿me puede explicar cómo comprar una película? sí, claro usted coge el mando va al menú de películas elige con el ok y entonces realiza el pago así de fácil ¿y para comprar un partido de fútbol? ah, entonces para eso espere un momento que le paso con el fútbol Club Barcelona ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!